Aunque te amo lo mejor Por es que te marches A mi no me sirve un cariño fingido Si no puedes corresponder a mi amor Es mejor que olvides lo que hemos vivido Yo no puedo retenerte aquí a la fuerza Tampoco voy a suplicarte por amor Si no me quieres acabemos esta farsa Y olvidemos lo que hubo entre los dos Acabemos de una vez esta mentira Que tú y yo estamos llamando relación Que yo prefiero renunciar a tu cariño Que tener que suplicarte por amor Que yo prefiero renunciar a tu cariño Que tener que suplicarte por amor Música No me interesa seguir perdiendo el tiempo Con esta farsa que tú llamas amor No te das cuenta que mucho me lastimas Cuando me muestras tu desprecio y desamor Yo no puedo retenerte aquí a la fuerza Tampoco voy a suplicarte por amor Si no me quieres acabemos esta farsa Y olvidemos lo que hubo entre los dos Música Acabemos de una vez esta mentira Que tú y yo estamos llamando relación Que yo prefiero renunciar a tu cariño Que tener que suplicarte por amor Que yo prefiero renunciar a tu cariño Que tener que suplicarte por amor Música Música Música